Ahora, ¿cómo comenzaste tu viaje espiritual tan único? Oh, eso comenzó cuando tenía 10 años. Mi hermanita de 6 años falleció a causa de un tumor cerebral, lo cual transformó por completo mi existencia. A partir de entonces comencé a vivir situaciones, experiencias fuera del cuerpo y esas cosas. Y también comencé a desarrollar esta sensibilidad con la que podía. Casi oír o sentir a los adultos, lo que pensaban y lo que hacían. Y no había coherencia entre lo que pensaban, decían y hacían. Y eso realmente me asustó, pero significó que empecé a estar abierto a otras realidades. Y cuando tenía 14 años recibí un libro por correo anónimo. Y hasta hoy, no sé quién me lo envió, pero era un pequeño libro de aforismos de un maestro sufí llamado Hasrat Inayat Khan. Y realmente cambió mi vida por completo. Y desde ese momento comencé mi llamado camino espiritual. Empecé a leer mucho en mi adolescencia, pero realmente no fue hasta que conocí al vidente, mi maestro Kelly de Montegur. Me mudé a una pequeña isla aquí en Dinamarca y un día me enfermé. Y esa enfermedad me llevó a la cama por tres años y empeoraba más y más y más. Y después de tres años, gracias a un buen amigo, me puse en contacto con el vidente y le llamé por teléfono. Y en solo cinco minutos al teléfono me hizo levantar de la cama. Y fue como si pudieras imaginar un mundo que había estado en blanco y negro durante dos años. De repente estaba en tecnicolor. Incluso podía oír cantar a los pájaros al otro lado de la isla. Y él me pidió que lo visitara medio año después. Y así terminé siendo su aprendiz en Montegur, la sagrada montaña de Montegur en los Pirineos en Francia. Y más tarde me invitó a volver a su casa en Andalucía, donde vivía. Y me quedé allí. Y trabajé con él por casi nueve años hasta su fallecimiento en 2007. ¿Cómo lograba que te levantaras en cinco minutos? ¿Cuál era ese proceso? Le aposté en serio. Y él dijo, está bien. Déjame investigarlo. Y luego colgó el teléfono. Era como si viniera ruido blanco. Y dijo, escucha, búscame en seis meses en esta dirección. Y hasta entonces todo debería estar bien. Que tengas un buen día de regreso. Después colgó y sentí un golpeteo como un leve toque en la parte trasera de la cabeza. Como si alguien tocara suavemente. Eso me resultaba familiar de antes. Lo viví con él cuando estábamos separados. Él creía que necesitaba ayuda. También sentí ese golpeteo en la cabeza. Era parte de su sanación a distancia. Y no fue sino hasta que empecé a trabajar con él que reconocí lo que hacía. Realmente se sentaba allí proyectando y alcanzando y podía llegar a cualquier alma, dondequiera que estuvieran. La gente le llamaba de todo el mundo todas las mañanas entre las ocho y las nueve. Y él los diagnosticaba y los sanaba durante el día, de esa manera. Al principio pensé que había una fórmula especial. Si haces esto, haces aquello. Pero él siempre decía, todo se reduce a saber quiénes somos realmente. De dónde venimos y qué estamos haciendo aquí. Y decía, el momento en que empezamos a darnos cuenta de lo que es el elemento etérico que nos rodea es en realidad el elemento por el cual nos conectamos entre nosotros. Y al que nos conectamos, por ejemplo, con ETS o con otras luces, cuerpo de otros planetas o de otras dimensiones reales. Sí, dimensiones. Todo es a través de esa conciencia que es conectados por el éter, la red de luz. Y cuando nos encarnamos en la Tierra o en el universo físico, ese es el elemento por el cual nos conectamos entre nosotros. Y ahora estás enviando. Esto está en línea, pero es crucial recordar que toda tu información se transmite a través del éter. De hecho, también decimos, ahora estamos en el aire. Cuando te despierto y parece que hemos olvidado eso. El intelecto humano que ha creado estas máquinas capaces de enviar y recibir, que nosotros enviamos y recibimos a través del éter. Por lo tanto, todo trabajo es realmente la forma de empezar a conectar. Pero él decía, siempre decía, hay algo que es realmente importante entender, que hay algunas reglas básicas. Y si crees que se pondrá más difícil que seguir las reglas básicas, que son éticas, entonces ni lo pienses, porque no hay nada más. Todo se reduce a la confianza y a saber que necesitas encontrar alineación entre lo que piensas, dices y haces, donde ahora, incluso dentro de la sociedad espiritual, escuchamos mucho a los llamados maestros espirituales y gente que dice una cosa y cuando están solos hacen otra. No lo están cumpliendo, no están predicando con el ejemplo. Y esas son precisamente las reglas básicas de las que él hablaba. No me importan los santos espirituales ni nada de eso. Decía, me importa la honestidad. Sé quién eres y eso será más que suficiente. Ya son seres iluminados, todos lo somos, pero parece que lo olvidamos y pensamos, oh, debe ser muy complicado. Necesito poder hacer esto o poder hacer aquello. Así que él decía que todo se reduce a esas reglas básicas de ética, que no es algo grandioso, palabras vacías como amor y perdón, y todas están bien, pero solo son palabras. Y si no se convierten en acciones reales, son solo vacío. Y él decía, prefiero un ladrón honesto que un santo pretencioso. Y, por ejemplo, en mi documental sobre él y también en mi libro acerca de él, él fuma y bebe. Y había mucha gente, personas espirituales que venían a mí y decían, ¿cómo puede ser un hombre santo si fuma y bebe? Y yo decía, escuchen, él nunca ha dicho nada sobre ser un hombre santo. Pero a pesar de eso, ayudó a miles de personas. Entonces, todo se reduce a esta honestidad. ¿Por qué bebía? ¿Por qué fumaba? ¿Usaba un cigarrillo ocasional o una copa de vino tinto para centrarse después de un día entero de trabajo? Cada mañana se levantaba de su cama y decía, me dedico al universo. Y lo decía en serio. Por la noche, antes de acostarse, se sentaba en la cama y repasaba todo lo que había hecho en el día para ver si podía afilar la pluma, como decía, o hacer las cosas mejor. Y nunca evitaba el pedir disculpas si pensaba que había sido demasiado. Pero podía ser muy duro con la gente si creía que no lo recibían, no escuchaban de verdad y lo asimilaban, porque pensaba que no deberías desperdiciar su tiempo. Porque si la gente me llamaba y decía, oye, tengo cáncer y me dan tres meses de vida, ¿puedes ayudarme? Claro, decía, sin problema. Y eso era todo. Parece una persona excepcional. Tengo que imaginar que cuando lo conociste por primera vez, esa transición de tener un gurú, por así decirlo, si quieres usar esa palabra o no, pero un maestro espiritual, alguien que te guía a través de tu propio viaje, debe haber sido fascinante, aterrador, porque él podía ver cosas dentro de ti que tú no podías ver en ti mismo. Sí, de cierta manera, pero debes recordar, leí todo sobre ello en ese medio año, desde que me sacó de la cama. Y hasta que lo conocí, en realidad estaba creando, proyectando la imagen de un hombre que medía seis metros de altura. Sí, nueve metros en el aire, sentado en una perfecta posición de loto, con un halo alrededor de su cabeza. Y luego conocí a este hombre que tenía muchos problemas él mismo, pero era capaz de dejarlo quedarse atrás. Cada mañana cuando entraba a su oficina y ayudaba a cientos de personas. Así que descubrí que tenía que reajustar toda mi proyección sobre lo que significaría ser espiritual. Y todo se redujo a la honestidad.